Somos el agua, aquí todo comienza con una gota. Como ese primer paso cuando vas por algo. Una, mil, millones de gotas. Como millones de pasos que avanzan hacia los sueños por cumplir. Gota a gota se forman lagos. Risa tras risa nacen amistades. Paso a paso se fortalecen las familias que avanzan unidas como un río. El agua es vida y nos llena de vida. Agua las perlitas, llénate de vida en cada gota. Las elecciones presidenciales de este 2024 son cuando menos atípicas. Ya que el actual presidente de la república, Nayib Bukele, buscará la reelección. Pero, ¿quiénes son los otros candidatos? Aquí te presentamos a los tres principales candidatos de la oposición de El Salvador. El derechista partido Arena decidió llevar de candidato a la presidencia a un foráneo, Joel Sánchez. Joel Sánchez nació el 12 de mayo de 1968 en Cojutepeque y a los 19 años migró a los Estados Unidos, durante el conflicto armado. Ahora, Sánchez es un empresario que se autodenomina un migrante luchador. El segundo candidato opositor es Luis Parada, que fue impulsado por una organización de la sociedad civil y que fue arropado por el partido Nuestro Tiempo. Parada nació el 2 de abril de 1960. Es un exmilitar y abogado especializado en litigios y arbitrajes internacionales. Parada fue testigo clave en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas. El FMLN optó por un candidato del interior del partido, Manuel El Chino Flores. Manuel Flores nació en Quesaltepeque el 15 de octubre de 1965, tiene un título de biología y entre 2003 y 2012 fungió como alcalde de esa ciudad. Entre el 2012 y el 2021 fue diputado de la Asamblea Legislativa, siempre por el izquierdista partido FMLN. Ahora, solamente queda esperar los resultados para conocer si las y los salvadoreños darán su voto a la continuidad de Bukele en el poder o si alguno de estos candidatos logrará la sorpresa en estos comicios electorales.